Bien amables oyentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros oyentes ubicados dentro y fuera de la turística SAUCE para dar la más cordial bienvenida y compartir las noticias que pasan en el Perú y en el mundo a través de la 99.5 de SAUCE SU RAYO. Bien, hoy estamos día jueves 19 de enero del año 2023 en el año de la unidad, la paz y el desarrollo. Dando gracias a Dios primeramente por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, por el agua que bebemos y por las bendiciones de todos los días. Cómo no sentirnos agradecidos de todo esto porque en el día de hoy la turística SAUCE y muchos lugares de la región San Martín recibieron estas grandes bendiciones caídas desde los altos cielos, venidos las aguas desde las nubes para alimentar todo lo que está a ras del suelo, de la tierra, del planeta, del lugar a donde cada día estábamos precisamente a la dura espera de la llegada de esta bendición que más tarda pero nunca se olvida. Esto es importantísimo para todos los hombres del campo que día tras día viven labrando la tierra, sembrando la semilla, esperando la mejora de la cosecha para poder mejorar condición de vida en la parte económica para que los mercados no pueden estar desabastecidos de la producción enormemente directamente producto venido de la chacra, mercado del mercado a la olla. Pero también las cosas no están conforme quisiéramos que así sería. Nuestro querido país, nuestro querido Perú, hoy en día y más que nunca, de las épocas de los tiempos que tenemos experiencias vividas desde cuando hemos sabido entender el tema de la política que no deja de ser importante en ninguna parte del mundo pero también así de esta manera, creo yo que no estamos yendo por un buen camino.